Hace unos años atrás pintaba como una gran promesa, hasta él mismo declaró abiertamente que sería el próximo Balón de Oro. Sin embargo, su presente está muy lejos de lo que un día fue jugando por el Real Madrid. Tras rescindir contratos algunos meses con el PSG, G.C. Rodríguez actualmente se encuentra sin equipo, y para no perder ritmo se viene entrenando por su cuenta. Recientemente acaba de subir este video a sus redes sociales, y lejos de recibir muestras de apoyo por parte de sus fans fue duramente criticado por su aspecto físico. Y es que muchos aficionados consideran que el futbolista español está subido de peso y que no está para el fútbol de primera división. ¿Por qué razones crees que G.C. Rodríguez no llegó a consolidarse en la élite del fútbol? Comenten que los leemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!